qué pasa chicos como ustedes estamos en minecraft la serie mod 2 episodio número no sé cuántos bueno a ver cambios muchos a ver tenemos la torreta la base de la torreta las balas como ya vimos me he hecho un arco con infinidad 1 y poder 5 vale tenía niveles no sé de qué pero tenía niveles así que me lo he hecho y ya está que más tenemos esto cargado vale estaba aquí parado muchísimo tiempo así que ahora viene lo que no sé ya sabéis que si la quitaba estando cargada y por lo que sea me acabo de romper pasase algo como esto me la ponía con el creativo o sea avisado así que aquí está un poco a no la cogido vale 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 si era esta vale sí pues está cargada se supone que está cargada poder no lo había visto así romperle coger la macho bueno eso tengo comida pues que llevo sin jugar lo que no está escrito pero bueno nos vamos a ir a por el dragón con la torreta me he puesto un bloque de comandos para ir al portal del dm vale más rápidamente hacemos así y aquí estamos ya está así que eso a ver necesito cable volvamos no había contado con el cable es siempre se olvida algo siempre a ver necesitamos más cable que este incluso así que me debería de hacer un poco a no ser que tengo que tener sí o sí a ver cable 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 3 bueno yo creo que con eso tiramos y si si veo que me falta cable me lo pongo con el creativo y luego vengo a casa y tiro los materiales que necesito ya está vale así que bueno vamos a intentar matar al dragón con la torreta como ya os dije y si no pues tengo el arco así que esto ya lo abrimos en el anterior episodio y bueno vamos a ello vamos a colgarnos aquí un poquito las cosas esto no vamos a necesitar ponemos está aquí se vean las cosas cuando pongo esto y esto al lado tipo es increíble esto que es el cable de cobre esto lo ponemos aquí y vamos a usar estas balas obviamente y luego ya si eso usamos las otras vámonos he hecho mal no tiene que haber venido como aparezca en el aire a ver cómo coño llego a la isla vale me cago en vale no me queda otra chicos es que soy retrasado tío tengo que llegar así porque es que si no no puedo llegar vale así que me pongo aquí y me quito esto vale es que si no no podría llegar soy tonto pero bueno pasa nada pues ponemos esto aquí y vamos a ir subiendo antes de nada obviamente tengo flechas sí joder qué malo y tengo que destruir las torres vale eso lo tengo que hacer con el arco si o si así así que lo primero a por las torres creo que ya ha mirado a un enderman cosa que no debería haber hecho como la hora de tener el mapa y el dragón a vale está por ahí estoy viendo algo raro no sé qué será ay madre mía hasta que las destruya sabes me puede dar algo vale una con los enderman que me ha dado eso que es eso es lo que estaba viendo a que sólo de las abejas tíos ya pues esto me lo llevo esto es lo del mod este de las abejas que parece que también hay aquí en el bien vale lo roto muy rico muy bien mira tenemos una puerta de dimensiones ahí cosa que puede ser muy muy chulo y parece que tenemos como estructuras ahí arriba no exactamente lo que será a los hombres no es más que tengo infinidad tío por eso me lo encante con infinidad más que nada porque si no hay si parece que tenemos algo pero no no son no son estructuras para la estrella roto son como qué pasa son como nubes sabes distintas y bueno no hacen nada vale cuando estaba probando los mods y eso lo lo vio con el creativo y demás y no son nada una de esa afuera poco más bueno voy a contar mientras estoy las torres una anécdota así bastante chula voy a estar en una entrevista de trabajo y hemos estado hablando de videojuegos en la entrevista chicos sea increíble algo que esto que ha guardado totalmente sabes que nunca te piensas que va a pasar os ha pasado a ver joder es que tengo que estar concentrado porque nos hicieron un test porque no es la primera vez que voy que yo puse que hacía esto no plan de hobby y demás porque había un apartado de manía hobbies y yo dije pues esto y el tema está preguntando y de cada que es lo que hace exactamente se lo he contado y ya ha empezado a decir que juego me recomiendan no sé que tengo el equipo con el diablo pero no sé si jugarlo porque no sabes no sé tío ahí como como si lo conociera toda la vida sabes muy bajo el hombre y nada recomendando el juego que si le recomiendo vale sí que hay estructuras allá arriba lo miraré con el creativo fuera cámara en un mundo aparte nuevo vale para ver si merece la pena y si eso vendremos en otro episodio que si le recomiendo ya software y digo sí pero a mí me gustan más si tienes que jugar juego de guerra pues en plan me da los bonos y eso y no sé hablando como si lo conociera pues toda la vida sabes no sé dando en total digo madre mía lo que lo que no se ha estado entretenido no no sé el trabajo bueno iba a decir que no tiene nada que ver con videojuegos pero sí bueno es en el corte inglés vale así que obviamente tiene sección de videojuegos pero claro que me cojan ahí en lo de los videojuegos ya es otra cosa ojalá sabes más a gusto imposible o si que hay torres no no había adaptas coño voy a poner dragón es ahí a tope y esa ojalá me conoce me cogiera la sección de videojuegos obviamente si empieza a trabajar pues puede que el canal se hubiera afectado en el tema del horario porque el trabajo tiene mira yo he destruido las dos puto dragón como me tiré del día en la bolilla obviamente tiene como se dice que que cuenta más que el canal obviamente así que pero bueno de momento no vale de momento no voy a decir nada porque no me ha cogido todavía sigue comenzando unos tirones tío muy serios menos mal que el dragón no me quita nada voy muy bien protegido me quedan pocas torres ya creo debería a ver ahí ya ves y suerte desearme suerte haría un vídeo explicando eso cuál va a ser el horario seguramente pasaría en vez de subir dos vídeos al día a subir uno y ya está no sé iría alternando un día a minecraft otro juego retro y demás no sé no sé cómo lo haría vale eso es que esto me va a ir bastante raro y esta serie me suele ir bien así que no sé me va a dar sabía cabrón vamos a acercarnos un poco me quedan tres torres tres de aquí y esta va a ser jodida lo que salta ahí no me da igual si me da lo que no quiero es que me tire sabes nadie no le doy menos mal que tengo infiniti porque es que si no a ver si puedo aquí está aquí está aquí está vale ahí a ver ahí nadie es que si no destrozamos esto para los no estén muy puestos va a recuperar vidas a ver según le doy mira quita coño hay bueno puede que este episodio un poquito más porque hasta que reviente las torres macho que puede algo vamos a por esta hay no o después sí que voy a tardar quita es que sólo me quedan estas dos o tres ahí estamos y está la primera saber la persona me queda de esta es que es difícil darle justo porque hay que darle a lo que se mueve ahí arriba lo veis no pero es que macho de manera quita coño ahí un poquito más por acá ahí nada tío no le doy no puedo darle me cago con todo vamos a ponernos aquí a ver es que es altísima ésta que hace reviento tiene un efecto de fuego bueno a ver da igual pasamos de las torres vamos a llevárnoslo para acá y ya está vamos a colocar esto a ver tenemos la plataforma primero que poner la plataforma vale así que la vamos a poner tal que aquí para dar la torreta una brochura la acaba de romper el hijo de puta la roto vale pues está claro que me la voy a poner vale o sea la roto porque se ha chocado así que me pongo una bueno me he puesto 64 pero bueno ahí la tenemos hay que poner esto aquí poner esto aquí está aquí y eso ahí vale vamos a ponerla en plan para mirar pues yo que sé para allá y ahora vale la mercable que lo he tirado no sé de dónde lo he tirado pero bueno ahora ponemos esto aquí ya se está ya se está llenando joder es que no se puede tío no se puede porque me lo rompe el cabrón esa la plataforma marrota la plataforma tío no se puede a ver voy a intentar otra vez más y si no pues le mato con el arco luego hago un disparo así en la calle y ya está para que lo veáis a ver ya veis que no es culpa mía vale que por esto no se puede no vale ahora me falta un puñetero cable macho si había cogido de sobra claro lo he puesto justo un bloque más para allá y no me da vale tengo cientos de cargos me la he vuelto a romper chico no se puede a ver vamos a poner eso ahí vámonos hasta que se cargue de todas formas voy a ir dándole un poquillo con el arco dónde está cabrón mira me he dejado una ahí vale pues esa sí la viaron pero voy a dejar eso ahí que se cargue vale vamos a romper esta torre que no había visto esta hay a ver ah ya estamos vale yo creo que ya puede estar más o menos cargada ahora lo que tengo que hacer es que venga a mí intentar darle con la torreta va a ser imposible vale lo que se me ha olvidado sabéis que es una leve yo sabía que no iba a poder matarle vale antes de venir aquí lo sabía con la torreta digo pero bueno lo hemos intentado a ver le quito un montonazo con el este eh necesito una leve tengo una en casa vale luego la tiro eh tosh leve no palanca con la que lo tengo en español si estoy usando el creativo mucho lo sé pero da igual a ver a ver vamos no claro todo pase chicos voy a coger las balas luego me quito todo lo que he puesto con el creativo y ya está vale no se puede luego en el mundo normal disparo para que lo veáis y ya está al caso yo sabía que no se iba a joder vale pero bueno lo hemos intentado ven aquí voy a traer hacia aquí porque como ahí está la torre esa que no ha destruido ven aquí ven aquí ahí si le voy a matar en nada no le voy a matar porque con este arco con poder 5 pero bueno al menos habéis visto como me mato ven aquí a ver tío vienes o no vienes ven aquí ven aquí ven aquí vale he visto a ese voy a comer quita coño si eres un miedo tío ¿dónde estás? hola vale vale vamos vamos ahí vale es una mirada las torretas cuando lo vi con el creativo digo buah de una puta mierda yo creía que las ponías así y disparaban ¿sabes? como si fueran automáticas pero no ahora lo veréis bueno este hombre ya está eh ven aquí vale a ver joder me está costando al final eh porque tengo que dar un montón ven aquí vamos que está deseando pues está recuperando el cabrón con la mierda la torre esa mira como va ahí eh el cabrón vamos ven en la calle me he puesto eh fuego también en el arco así le he quitado un poquito más vamos vamos pues nada ha sido una putada pero ya lo sabía que no se iba a poder porque no se está quieto y si se acerca como veis la rompe así que pero bueno no pasa nada vamos ven aquí dejar el culo de ella cabrón si no fuera por el infinity no voy a poder hacer esto en hardcore ya os lo digo no porque mirad la de flechas que estoy gastando o me mata o me quedo sin flechas y no puedo matarle porque tengo que destruir las torres antes de darle a él ven aquí vamos deja de curarte cabrón pues nada ay vamos ven pues nada tío joder me va fatal hoy esto eh esto sería siempre me va bien ahí no le he dado joder ahí vamos 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 joder tío yo no sé cómo no le daba ahí ya está ya está ya está joder una flecha más tío venga esa ahí estamos pues ya está mira es más vamos a hacer lo de disparar aquí así lo veis y ya está ahí se ha acabado lo de está muy chulo pero donde está lo de bueno mira en van mira me la voy a poner con el creativo vamos a coger primera experiencia como veis es un montonazo se puede llegar a más nivel si cogemos las bolas por orden o sea por orden de de más a menos de las que más dan con las que menos dan pero bueno da igual no es el caso nivel 76 en lo que casi siempre da tengo la no la tengo pues mira voy a hacer una cosa me voy a poner la máquina esa con el creativo y luego la voy a tirar vale solo para que lo veáis y ya está bueno me la pondré descargada luego en casa porque joder me la he hecho vale así que la pongo lo veis y ya está a lo mejor la tenía por ahí pero como se bugea vale la ponemos aquí está cargada de todo vale ponemos el cable aquí esto aquí y eso ahí y la lever ahí le metemos las balas vamos a meter pues yo que sé una bala para que lo veáis vale y vamos a poner aquí pues esto mismo para hacer así como un para que veáis el disparo más que nada vale ya digo que es una tontería lo de la torreta así lo veis y ya está se lo va a cargar esto vale vamos a poner esto aquí para que veáis que que lo traspasa a ver montate joder mirad tocarme los huevos tío a ver donde está esta que he hecho ahí vale lo ponemos apuntando ahí nos bajamos y ya puede disparar ahí está y ya está no hace nada más como veis hace bastante sabéis pero bueno la vamos a dejar aquí vale no me la vi ni a llevar y nos vamos a ir a casa y lo vamos a dejar voy a poner esto aquí para subir así no lo puedo y ya está vamos a dejar esto aquí a ver esto fuera los cables había traído cuatro vale me voy a dejar los cuatro uno más la level fuera así un fail tío pero muy gordo esto bueno venga me llevo una torreta porque me la he hecho y me ha costado hacérmela y ya está ala algunos no fail bueno esto puede disparar según se cargue pues dispara otra vez no sé si tendrá más energía sí claro pero no tiene balas vamos a meter balas de estas a ver lo que hacen porque estas no las he visto yo o están claro estas no vale vale pues vamos a meter de los otros y ya está como ven no tiene mucho vale o sea y esto no le toca mucho pero no sé para qué será así no sé le podemos poner upgrade de esto para que upgrade mejora para que dispare mejor ahí lo tenéis vale he disparado allí claro yo creía que le metías a lo mejor 20 balas y hacía en plan pues como si fuera una carabina ¿sabes qué? dispara en ráfagas pero no dispara una vez y ya está y hace esto es una mierda y cuando claro cuando yo vi que hacía eso pues dije esto no va a poder matar al dragón yo creía que era de estas que disparaba sola y que encima seguía a un objetivo pero no es un cagao pero vamos y no me he traído un bicho de estos para coger me da un poquito igual un pistón me has pasado luego si no lo voy a usar y ya está ya que os hay los créditos de Minecraft como siempre vale pues estamos en casa después de ese muy rico pedazo de fail me caigo muy bien ala ya se estaba generando mundo ahí a tope pero vamos y nada ha sido un poquito fail tengo esto ahí que yo creo que lo que voy a hacer va a ser ponerlo ahí para los los hornos tío a ver claro porque si lo pongo en los hornos se supone que los alimenta a ver este cual es el power of un a ver este es el que más gasta vale si lo pongo aquí obviamente debería de no pero no lo alimenta tendré que conectarlo con un cable o algo así a ver vamos a romperlo vamos a poner el agujerito este en plan de que aquí a ver vamos a ponerlo aquí a ver no pero no se conecta pues nada me lo guardaré para otra cosa y bueno lo que vamos a hacer ahora vale pues vamos a probar a explorar bueno hoy ya no porque ya llevamos casi 20 minutos vamos a dejar mierda vamos a explorar un par de estructuras que he ido viendo y empezaremos con lo de la luna en breve vale así que voy a poner esto aquí porque si no se me bubea empezaremos con lo de la luna en breve si no es en el siguiente es en el siguiente vale pero más tarde que pronto o sea más pronto que tarde de momento esto ha sido un fail pero bueno es lo que hay nada más lo dicho investigaremos las estructuras esas y empezaré a preparar lo de la luna tengo objetos creo que de sobra para montar todo pero no sé lo tengo que mirar necesito oxígeno y algunas cosas que no sé cómo se hace así que tengo que mirarlo nada más like, favoritos, comentad suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego